Avanzamos en el mes de octubre, diciéndole a todos los compositores, autores de canciones, músicos en general, instrumentistas, productores y todos los que están involucrados con el campo musical, felicitaciones absolutamente a todos y en los diferentes géneros. Hoy nuestro homenaje es para el nacido en La Marina, en el departamento del Valle del Cauca, corregimiento de Tuluá, allá en el corazón de nuestro hermoso Valle del Cauca. Les hablo de José Arbeilo Aiza, que desde temprana edad, ganándose un concurso musical, salió a las calles a exponer su talento y desde ese entonces no ha parado. Ya lleva 40 años de vida musical y nuestro reconocimiento para José Arbeilo Aiza, que ha hecho innumerables trabajos musicales, que día a día lo vemos en las redes, colgando sus videos y con letras muy profundas, autorías, por supuesto, del maestro José Arbeilo Aiza. Recientemente acaba de grabar con el maestro Oscar Agudelo un bonito número que hiciera famoso, el grande de Ecuador, Olimpo Cárdenas. Felicitaciones también al maestro Oscar Agudelo por entregarnos su maravilloso talento. José Arbeilo Aiza estuvo en Cuba hace algunos años, trayéndose un premio importante, porque estuvo en la participación de un importante torneo de bolero allí, en la isla de las Antillas. José Arbeilo Aiza, felicitaciones por sus 40 años de vida musical y siempre siga con nosotros. José Arbeilo Aiza, felicidades, al igual que a todos nuestros músicos colombianos, a todos los cantantes nuestros en el mes del artista nacional.